Algo que marca la diferencia también de esta mujer y nos lleva a pensar, en mi caso, que recibió las dos cosas, se sanó y se salvó, es la forma como ella mira también al Señor, porque es con fe, porque ella dice que, el Señor dice, alguien me ha tocado, entonces hay algo especial en ella en ese toque, porque los discípulos le dicen, pero Señor, la multitud está apretando, sí, muchos le estaban apretando, pero solo esta mujer le había tocado con esa fe para buscar su sanidad, pero se llevó también esa salvación de parte de Dios, por la forma como ella se acerca a Él, porque fíjense que en las multitudes siempre hay eso, no hay gente que va a buscar del Señor, pero no lo está tocando, porque están buscando ese beneficio, inclusive el Señor le reprende por allá en Juan también, donde dice, usted viene a buscarle, y hay multitudes, pero por la comida, porque yo les estoy alimentando, pero no es por fe, mire que esto es lo contrario a esta mujer, que si fue por fe, de pronto sí a buscar algo del Señor, en su parte física, pues entendiendo que yo digo que cualquiera nosotros haríamos lo mismo, voy a buscar al Mesías, porque yo sé que Él ha sanado y puede sanarme, y también pues en esa búsqueda, y en esa fe, encontró el premio gordo, el premio mayor, la salvación.